En la subrede suroccidente estamos interesados en cuidar el medio ambiente. Por ello, implementamos la guía verde de contratación, que busca disminuir nuestra huella ecológica en los diferentes procesos que hacemos, como lo vamos a explicar a continuación. Solo adquirimos equipos, elementos y sistemas de bajo consumo de agua y energía, tales como equipos de cómputo, impresión y fotocopiado, lámparas LED, instalación de grifos de solo un agua y concierro automático y baterías sanitarias de doble pulsor. En cuanto a los suministros de materiales de oficina, contamos con la adquisición de papel proveniente de fuentes forestales sostenibles. Promovemos el uso de herramientas tecnológicas, tales como OnDrive, Almera y Agisalud, para la gestión documental. Además, buscamos que los insumos brindados a nuestros colaboradores sean recargables y de larga duración. Con respecto a los equipos industriales, tales como plantas eléctricas, ascensores, bombas de vacío y sistemas de ventilación, estas cuentan con sistemas de arranque controlados que nos permiten hacer un uso eficiente de la energía. Generan niveles permisibles de ruido y utilizan combustibles que generan un mejor impacto ambiental. Además, hacemos una adecuada disposición de los aceites usados. Para el proceso de limpieza y desinfección, se emplean insumos amigables con el medio ambiente biodegradables. Adicional a ello, contamos con el personal idóneo para el manejo de los residuos hospitalarios. Por último, en las obras y remodelaciones que se realizan en la Surred Sur Occidente, a las empresas contratadas les exigimos un plan de gestión ambiental para el manejo de residuos de construcción y demolición, con todas las especificaciones exigidas para este tipo de actividades. Con todas estas acciones, la Surred Sur Occidente aporta el cuidado del medio ambiente y hacemos de Bogotá una ciudad más verde.